El cambio de la tarifa 1B a la 1C no representó por mucho un beneficio para los consumidores de energía eléctrica, declaró Eleodoro Meshkoji, líder de uno de los grupos de inconformes que luchan por la reasignación de la tarifa más económica que la Comisión Federal de Electricidad ofrece, que es la 1F. Recordó que personalmente entregó al presidente de la república documentos sobre las anomalías. El mandatario prometió mandar solución, pero nada se ha logrado. Acotó que la lucha contra los abusos se mantendrán firmes y cada uno de los objetivos inmediatos es evitar que a los usuarios se les corte el servicio por falta de pago, ya que aún existen casos de facturación anómalas por todavía resolver. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.